Amigos paráticos, aquí llega el Kiko. Señoras y señores, ya se viene, ya está listo el buffet, el plato ya está servido de la categoría 2004. Entre el equipo de Podestex vistiendo rojo edición 2004 versus el equipo de San Antonio de amarillo con pantalonetas color negro. Escurriéndose por el sector de la izquierda, un trazo largo ahí va a destapar con pierna derecha pero prefiere mandarle un rodito a su compañero. El primer aviso de San Antonio que pasa por el poste izquierdo. El portero de Anis del equipo de Podestex se va a poner en la pelota en movimiento rápidamente. A su serpando rápidamente cumpla ahorita San Antonio, pelota al medio. Pasa arriba de campo, no tiene que complicarse la vida, se abre ahora pelota al medio, Dani. En dos tiempos deja que pique, no hay nadie ahí del equipo de San Antonio para rematar a Antonio. Prefiere jugar, cuidado, vuela Dani evitando la caída de su valla. Viene recuperando ahorita, de nuevo le queman los guantes a Dani, el portero de Podestex. Podestex sigue insistiendo San Antonio, trazo largo, pelota al medio, de nuevo arriba a la candela, a la caldera. De la categoría 2004 de Podestex y San Antonio. Pobra de una... ¡Gol! ¡Gol! ¡A pelota quedita! ¡Cobro tiro, 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 tiro! ¡Le cambio el rumbo, le fericó! ¡Portero que esperaba ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol Cuidate ahí, jugándose el físico, pelota al medio, San Antonio, pelota al medio, ocasionando un tiro de esquina al sector de la derecha, que va a poner en movimiento camiseta número 11, Cristian León, para el equipo de San Antonio, cuerpos que van arriba, pelota al medio. ¡Gol! 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 ¡A pelota que evita, en tiro de esquina, resorteó el bingo de Nochacó! ¡Gol! 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 ¡Ah!